Bueno, pues simplemente agradecer a mis compañeros José Antonio Alaya y Lourdes Funes de Onda Cero, pues las palabras tan bonitas que nos han brindado. Yo lo único que quiero es que disfrutéis con nosotros, como nosotros lo vamos a hacer, ¿verdad chicos? Y de hecho lo vamos a hacer pues como se hace entre amigos, empezando con ese brindis, brindando por la amistad que es lo más importante después de la salud. Así que vamos a comenzar con ese brindis para todos. Es un enorme placer volver de nuevo a encontrarnos, porque los grandes amigos hoy somos después de amarnos. Si tú te sientes feliz, feliz como yo me siento, alza tu copa conmigo, brindemos por nuestro encuentro. Aunque beber me hace mal, no más por este momento, beberás tan especial, por ti, por ti, solo por ti. Esta se va para adentro. Dios quiera que haya otra vez, otra vez y otras mil veces, el gusto que hoy he venido, el alma me lo agradece. Mientras se vaya el amor y la amistad se retenga, dice un refrán conocido, no hay mal que por bien no venga. Aunque beber me hace mal, no más por este momento, deberás tan especial, por ti, por ti, solo por ti. Esta se va para adentro. Salud. 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 Salud.